La oportunidad de ganar título que seguramente es la más factible que tiene el Atlético de Madrid este año por el número de partidos que son y por el tipo de equipo que es y luego pues si el del Barcelona es importante, este también lo es no puedes perder puntos, no puedes pensar en... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La pelota dentro del área! ¡El remate! ¡Gol! 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 El Atlético de Madrid que se pone por delante en el marcador en el minuto 70 de partido ha conseguido marcar el cuadro del Cholo Simeone, lo ha hecho Coque en una acción rápida ha marcado el 0-1, queda mucho partido, gran jugada de Diego Costa que se para mete el balón dentro, sale rebotado del cuero y de segunda línea aparece Coque para empujar con pierna derecha y anotar este 0-1 Todo el Málaga retrocede ante la gran...